Este es el viejo, Rafi Melendi, vamos a hacer canto a estos cuerpos, pa' el mordido. Fienes como el vástago de mi repertorio, hace tu difuso cerebrito un mil microbios. Áviles la lírica, físicamente inmune a lo que tú consumes, de lo que suelto y te fumes. Hago un blog y muerto fumes, yo no amarro fuego, ven repite. El estilo de viejo es estrictamente, quiero say hello, parásito de estilo firme. Salpa suerte y vela lo que prendo antes de irme. Aquí hay mucho mordido de lo que es original, pa' completar no sirven y dan ganas de orinar. Más que a este, cueste lo que cueste, descuérdame peste, tú eres un mordido hasta la muerte. Aquí hay mucho mordido de lo que es original, pa' completar no sirven y dan ganas de orinar. Más que a este, cueste lo que cueste, descuérdame peste, tú eres un mordido hasta la muerte. Soy más que un escuermo en esto del maltrato en letra, de tono tan duro que en tu oído una vereta. Cuidado no te comprometas, coge la serie y pela, como decía Chabela, que se joda a mi manera. Yo defiendo mi pradera, el mismo amola mi bandera, voy hacia la cima con más fibra que la vena. Yo no aparento, soy el mismo a donde vaya, me copian más tiqui trinca sin pasar la raya. Soy el sarro en tu sonrisa, tu pizarra y yo tiza, yo el padre y tú la misa, yo el bicho y tú la grisca. Tú la boca y yo leche, yo latín y cliente, yo el diablo y tu tridente, estúpido es evidente. Hazlo como yo, vamos a ver si sale igual, dale, traigla como es, pa' ver si es original. Hazlo como yo, vamos a ver si sale igual, dale, traigla como es, pa' ver si es original. Aquí hay mucho mordido de lo que es original, pa' completar no sirven y dan ganas de orinar. Más cadete, cueste lo que cueste, descuérdame peste, tú eres un mordido hasta la muerte. Aquí hay mucho mordido de lo que es original, pa' completar no sirven y dan ganas de orinar. Más cadete, cueste lo que cueste, descuérdame peste, tú eres un mordido hasta la muerte. Ya los tengo adictos a mi nota, puro como coca, los inyecto con estos tres pasos y son vacas locas. Así es mi droga, es papel en la sangre, mato el hambre como banquete, pero te hincho como es hambre. Me defino por verso y si tienes intelecto, delincuente, lirical, habitual y elocuente. Gracias. 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 Gracias.